Me desperté pensando en ti Yo sé que tú también, bebé, piensas en mí Tú estás con él y yo solo aquí Pero esta noche tú serás solo pa' mí Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Esta noche tú y yo nos olvidamos del mundo entero Porque yo quiero que nadie nos venga a molestar No importa lo que dirán Por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar Besándonos lentamente, haciendo mil cosas indecentes Tú y yo sin él en tu mente Que no nos importe que piense, que diga la gente Si somos un par de dementes No importa lo que dirán Por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar No importa lo que dirán Y si tú quieres, si tú quieres le llamo Aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo Aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Esta noche tú y yo nos olvidamos del mundo entero Porque yo quiero que nadie nos venga a molestar No importa lo que dirán, por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar Me desperté pensando en ti Yo sé que tú también, bebé, piensas en mí Tú estás con él y yo solo aquí Pero esta noche tú serás solo pa' mí Y si tú quieres, si tú quieres le llamo Aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Y si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres le llamo Aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Dile a tu novio que la llamo Aventura ¡Suscríbete al canal!